Aplausos Ay, tu fingido amor le causó ya mi pobre corazón Ay, de nada vale, ay, la vida que viví tío, que si de mujer Ay, nunca se sabe, la que no es mala, que lo padece algunas veces Y la que es mala, ay, no lo padece Ay, qué pena me da una esperanza por Dios Tan graciosa, pero no eres buena Ay, qué pena me da una esperanza por Dios Tan graciosa, pero mi corazón Ay, esperanza, ay, esperanza Que solo sabe bailar, cha, cha, cha Hay esperanza, hay esperanza Que solo sabe bailar, cha, cha, cha Porque la conocí y luego me enamoré Y me ilusioné Y ahora todo se acabó Que ya no sé por qué Ay, tu fingido amor le causó dolor Ya mi pobre corazón Pero de nada vale Ay, la vida que viví tío Que si de mujer ya nunca se sabe Ay, la que no es mala, que lo padece algunas veces Y la que es mala, ay, no lo padece Ay, qué pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa, pero no eres buena Ay, qué penita que a mí me da Esperanza y villa por Dios Que tan graciosa, pero mi corazón Hay esperanza, hay esperanza Que solo sabe bailar, cha, cha, cha Hay esperanza, hay esperanza Que solo sabe bailar, cha, cha, cha Pero que no hay nada Hay esperanza, hay esperanza Que solo sabe bailar, cha, cha, cha Que no se ha ido adelante Solo se fue la tiquita Y en la mejor día de la gente Ay, la vida que no se ha ido adelante Cada vez tan buena tiquita Y en la mejor día de la gente Ay, mi padre va todavía No se ha ido adelante Se fue la tiquita Y en la mejor día de la gente Ay, pa' los retos de la vida